Cada mañana que te vuelvas de mí, siento el temor de no tenerte más Porque en las noches quedo muerto en ti, solo revivo con tu regresar Hasta las horas lloran mi suspir, me lucen largas cuando tú no estás Y me pregunto qué será de mí, si alguna vez me llegas a olvidar Desesperado amor, eres grito sin voz, de mi conciencia Eres dicha y dolor, la fuerza, la razón del existencio Cada mañana que te vuelvas de mí, siento el temor de no tenerte más No, 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 no Doctor Márquez, es imposible hacer el canje dentro del territorio norteamericano Salimos dentro de unos días para Londres Vaya usted allá y hospédese en el Hotel West Ham Ahí le mandaremos instrucciones Ahora a Londres ¿Pero qué es esto? Daniel, hijito mío, te suplico que no escatimes ningún esfuerzo con tal de recuperar mi libertad Estos hombres no me hacen daño, sin embargo estoy deseando volver a casa He sufrido dos ataques de nervios Les he pedido que me dejen aquí para que ellos puedan recoger el dinero y todo esto termine Pero parece que unos enemigos de estas personas nos han venido siguiendo Gracias Y tú eres la figura opuesta El motivo por el que el licenciado se vino abajo No me importa De todos modos yo quiero verla, Raúl Que sepa que estoy con ella, que la voy a ayudar No, no puedes hacer eso, Gloria Sí, sí No puedes decirle que eres su madre Bueno, eso no ¿Y ahora qué está dispuesta a trabajar para pagar la deuda de Gabriel? Bueno, pero algo haré, yo algo tengo que hacer Lo primero es salir de acá Por favor, Raúl, ayúdame Gloria Y ya me están dando medicinas para el corazón Pero, ¿sabes qué? Escúchame De que Palomo ahora no me descubra Yo creo que podré salir adelante Ayúdame, hijo, ayúdame Vámonos, sí, vámonos Háblale, doctor Y ahora me salen con que se la llevan a Europa No sé qué hacer, licenciado Pero qué barbaridad Estos tipos están pasando de la raña Bueno, ¿y qué alegan? ¿Cuál es el motivo por el cual no quieren hacer el canje? Que otra banda de malhechores los anda siguiendo Y que no quieren exponerse a que les caigan encima Total, que se esconden de ellos Y mientras mi madre ¿Y tú no le exigiste a esa persona que te dio ese recado? Que al menos te llevara a un sitio donde pudieras verla, aunque fuera de lejos No mandaron a nadie Dejaron una carta También vienen unas letras de mi madre Me siento atado de pies y manos Incapaz de hacer nada Pues no sé, no sé qué aconsejarte Ellos me citan en Londres ¿Se imagina usted? En estos momentos Tomar un avión para salir hacia Europa No No, yo creo que debería regresar y organizar aquí mismo tu viaje Ellos cuentan con que tardarás un poco en llegar a Londres Porque no estás preparado para ir Pues, pues sí Sí voy a regresar a México Pero no sé si pueda conseguir avión para esta misma noche Tal vez lo haga mañana o Sabrá Dios cuando El caso es que ya no puedo más Por favor, Daniel Lo entiendo Pero no pierdas la cabeza Está de por medio la vida de tu madre Y por desgracia esos tipos la tienen en su poder Hay que hacer todo cuanto digan Sí, licenciado Desafortunadamente esa es la verdad Por favor avísele usted a mi hermana La pobre debe de estar angustiadísima ahí Y si puede también a Paloma Pierde cuidado Yo me haré cargo de eso Paloma ya no tiene teléfono, ¿ah? Ya no vive en la casa de su padre Anote por favor su dirección Mande a su chofero A quien pueda para que Para que le digan que dentro de unos días estaré en México No sé si mañana o O después Pero quiero ver si Quiero ver si aquí logro Encontrar algún rastro de esos tipos Sí, eso sería bueno Que trataras de averiguar algo Claro que tal vez solo perderé el tiempo Pero pues Ya que estoy aquí No sé Voy a preguntar quién dejó ese sobre A ver si encuentro alguna pista ahí En fin, estoy Estoy tan desesperado A ver, dame la dirección de Paloma Yo le mandaré un recado Y con Federico y le avisaré a tu hermana Así es que por favor tranquilízate Tómate el tiempo que necesites Para ver si averiguas algo Y después regresas a México Dime por favor Por favor tranquilízate Tómate el tiempo que necesites Para ver si averiguas algo Y después regresas a México Dime por favor ¿Te pica mucho? Aquí, aquí, mira ¿Qué me pica? Ya te acostumbrarás Es que sí Te tienes que acostumbrar A ver si me pasó a mí A ver A ver tú ¿Está bien, no? Uy, yo, yo ¿Te probamos el tocado? Sí, a ver A ver, tráemelo ¿Desde dónde está bien la noche, eh? Ay, yo me estoy muriendo de suerte A ver Este es re bonito, ¿verdad? Sí Oye, ¿eso me ponés a trabajar contigo Y decirte lo que tenías que hacer? Sí Es que pesa mucho, Chabela Y me da la impresión que está en el rato No, no, pero no le hagas así Te lo detienes con una lirita Después le ponemos una lira Para que no se te caiga ¿Cómo lo veo? A ver, a ver A ver ¿Cómo era? ¿Cómo era? Uno, dos, tres ¿Y luego cómo? Era, era una voltecita, ¿no? Al cuarto No, no, ese no me A ver, el otro Tú me lo amarras con él Sí A ver Ay, Chabela Uy ¿Crees que lo vas a aguantar? ¿Sabes qué? Tienes agullo Tienes que ensayar con esto puesto Para que no me la damos ¿Cómo era? ¿Cómo era? Uno, dos, tres Parece un geopatra Y uno, dos y tres No No, a ver Esto es en la cama Ay, Chabela Es que con esos zapatos tan altos Me voy a caer De susto te vas a quedar Entonces Uno, dos y tres Mira, sale que hay una Con varias modelos Dos y tres Tu vas a entre ellas Y uno y dos Y tres Y cuatro Y te ganas los trescientos cincuenta pesos En un rato, Chabela Ay, ¿no será un sueldo muy alto para modelos? Pues sí, eh Ya lo creo que sí Pero Tal parece que Federico le hizo lavado del dueño al dueño del teatro, ¿eh? ¿Al señor Luján? Porque ya ves que te está llenando de atenciones Siempre he dicho que es bueno ayudar a las personas Porque el día de mañana saben corresponder Ay, y aunque no he visto a Federico ¡Ay! ¿Qué? Ay, ¿qué? Me metió aquí ¿Qué, qué? Mira Aquí se me metió A ver, déjame Aquí ¿Dónde se me metió? Es que cuando hablo preguntando por Federico me dicen que está enfermo Oh Ya ves Convenció el señor Luján No, nada más No es el médico, ¿eh? Sino de que el señor Luján es muy bueno Espérate Ay, ya que abuela Espérate, tranquilo A ver A ver, ábrelo Estaba diciendo que el señor Luján es un hombre muy bueno Tiene un gran corazón A ver ¿Ya? Espérate que a mí me iban a correr, cabrón ¿Ya? Ya Ay, quítame la otra, quítame la otra ¿Otra vez? Ay, quisiera conocer al niño Luján Te quité tres de las tuyas Cuando hay gente tan noble y que le gusta ayudar a los demás ¿Cómo que uno se reconcilia con la humanidad? ¿Y cómo te pongo la chapea? De lado ¿Eh? De acá Pero muchas de acá Sí, gracias Muy buenas noches Señoras y señores Que pasen unas horas de alegría ¡Gracias! Le aseguro que este será el principio de una vertiginosa carrera hacia el eco. Tiene usted mi palabra y siempre cumplo lo que ofrezco. Haré de usted una estrella. Mario Luján. Vaya, vaya. Esto sí que es interesante. Así que esta niña ahora tiene un protector. Y no es nada más alejando con el ciudadano, sino que este señor Luján. Por lo visto es que ha decidido ayudarla. Y no será nada más a cambio de su agradecimiento. Definitivamente, su boda con Daniel se fue anciana. Aunque él regrese y la busque. Siendo tan celoso. Cuando él era este, puede saber lo que pasa. No, no, no. No. No, no, no. No lo he estado en el lugar. ¡P kanser! No, 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 no! ¡Cuidado con todos los hijos! No te olvides de la patada. Estuve de la patada y yo me estaba cayendo. No es cierto que no me iba a quedar de ir. No podía seguir a la orden. ¿De verdad que es que te olvides de la patada? No te olvides de hacer la patada. No te olvides de ir. No te olvides de ir yo. No te olvides de seguir a la orden. No te olvides de hacer la patada. ¿Qué? Ya ve, soy tan buena amiga que vengo a desearle suerte. Vi en el periódico que le gustaba a usted. Y claro, yo no lo podía creer. La verdad es que no me aguanté la curiosidad de venir a preguntarle qué sucede con Daniel. ¿Por qué? Porque si se ha decidido usted a trabajar en esto, pues quiere decir que si ya no piensan casarse. Mire señora, será mejor que se vaya. No hay sabor. Está bien. Yo sabía que ella tendría que buscarme. Sí, sé muy bien todo lo que va a traer consigo el hecho de que yo haya empezado a trabajar. Pero no me importa. ¿Eso quiere decir que no le interesa lo que me ayuda a Daniel? Él es un hombre muy comprensivo. ¿Ya ves? A usted la quiere ayudar con dinero porque está en mala situación. Pero yo, aunque necesito también mucho su ayuda económica, no soy Eugenia Montaño. Muy bien, soy Paloma. La becera, la estudiante, una muchacha como otra cualquiera. Pero dispuesta a ver ese camino posible. No respondió usted a mi pregunta. ¿Entonces no se casa usted con Daniel? ¿Esto lo va a decidir? ¿Daniel cuando estuvo la boda? ¡Vecina! ¡Ya vamos! Daniel sigue visitándola a usted. Ahora yo tengo que ganarme la vida y busco este trabajo. Y será Daniel también. El que tiene que ir se casará con él. Y si no, que esto nos sirva de prueba a los dos para separarnos de ti. ¡Ajúdame! Con permiso, señora. ¡Hasta luego! ¡El azul te toca! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y quiero recuperar también a mi madre. Así es que no encuentro más que una sola solución. Y es dar parte a la policía. ¿Pero qué ganarías con eso? Pues que se investigue muy seriamente el secuestro de mi madre. Lo hago por ella también. Porque no me voy a ir a Londres para entregar el dinero y después que... que me salgan con que no la quieren dejar en libertad. Es que si dices que la banda que raptó a doña Catalina, se empiqué con otra, se los ando siguiendo. Tal vez por eso no han podido hacer el canje. Será lo que sea, licenciado. Pero la policía ya tiene que tomar cartas en este asunto. Aunque a mí me interesa por sobre todas las cosas la suerte que corra mi madre. Pero no puedo hacer nada porque soy atado de malo. Yo me caso con Paloma. Mientras las autoridades investigan. ¿Cómo que te casas con Paloma? Entonces uno sabe lo que hizo. ¿O qué hizo? ¿Sí? Anoche debutó en un teatro de revista como modelo. Paloma. En un teatro. Paloma, tu inocente noviecita que de la noche a la mañana consiguió un protector que la impulsó como artista. ¿Te das cuenta? Creo que tu madre tenía razón cuando decía que era un hipócrita. Discúlpeme, pero... pero no permito que nadie hable así de Paloma. Todo eso que acaba de decir acerca de ella no mató más que una bola de mentiras. Pero por qué iba a inventar yo algo que ibas a descubrir tú enseguida. ¿Y sobre todo para qué? No sé. No sé, pero ni usted ni nadie me va a convencer de que Paloma hizo... ...y un paso tan absurdo como ese. Pues aprovechó de que te habías ido y para hacer de las suyas. ¡Ya deje de criticarla! ¡Ya! Volvamos a lo nuestro. Ahora usted parte de la policía, lo hago yo. No me interesa nada de lo que pueda decirle a Daniel. Después de esa trampa que me tendió junto de la grabación, usted ha perdido la partida. ¿Por qué él se dará cuenta de que es una hipócrita? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Todavía no termine este juego. Y créanme que tengo cartas de triunfo que usted ni siquiera acepta. Buenas noches. Ah, y cuide un poco sus nervios. Pobrecita. La bien escena. Pareció ser una ratita asustada. Buenas. Buenas noches. Y que siga a él y su arrollador. No, no, no. Avisar a la policía de ninguna manera. ¿Qué entonces? Voy a seguir haciéndoles el juego a esos tipos. No es que les hagas el juego. Lo que tratas de salvar a tu madre. Pero yo ya estoy pensando que... que pudieron haberla matado. Y que por eso no se presentan a recibir el rescate. ¡Qué absurdo! Si ser así, habrían hecho todo lo contrario. Recibir el rescate y dar por terminado todo esto. Entonces, ¿por qué me han traído de un lado para otro? ¿Qué están jugando conmigo o qué? Dice Doraluz que le advirtieron esos hombres que los estaban siguiendo. Se debe tratar de... de pleitos entre pandillas. De maleantes que se buscan unos a otros y... se odian para arreglar ciertas cosas. Y este puede ser el caso. Sí. Y mientras mi madre está corriendo peligro. Entiéndolo, licenciado. Su vida está de por medio. La policía tiene que tomar cartas en este asunto. Entonces sí que la matarían. Porque no van a permitir que ella regrese sana y salva con ustedes... cuando les advirtieron que no debían decir nada a la policía. No sé. No sé qué hacer. Esto es desesperante. Tener paciencia. En todo caso, seguir sus instrucciones. Ir a Europa. ¿Hacer un viaje a otro continente sin tener la absoluta seguridad de que vive todavía? Sí, eso tiene razón. Como no hay ninguna prueba de que vive todavía. Mira. Junto con el recado me dejaron una carta de ella. Tal vez como constancia de que no le habían hecho nada. Pero eso fue hace dos días, no ahora. ¿Una carta? Aquí está. Se me parte el alma cada vez que la veo. Mi pobre madre. Siempre altiva y segura de sí misma. Y ahora darme cuenta de que está desesperada. Abandonada a su suerte. No, Daniel. No a su suerte. Sino confiando en el amor que tú le tengas. Bueno, aquí está la prueba de que no le hará nada. ¿Cómo que es la prueba de que no le hará nada? Eso demuestra que vivía cuando escribió esto. ¿O después qué? Ya la hubieran encontrado muerta. O se la llevaron con ellos. Debe ser cierto. Se fueron a Europa. Hasta allá no los perseguirían, ni la policía, ni esos maleantes. Y podrán hacer el canje con toda tranquilidad. ¿Entonces usted piensa que yo debo ir? En mi opinión es lo único que nos queda. Seguir tras ella y responder a la confianza que tu madre ha puesto en ti, Daniel. Su único hijo que no puede fallarle. Como Gloria saldrá muy pronto del hospital, creo que será mejor que nos cambiemos a otra parte. ¿Entonces ya no quiere seguir viviendo aquí? No. Pienso que si Paloma está molesta con el licenciado por las supuestas relaciones que hay entre él y Gloria, lo mejor es que nos vayamos. Así quitamos un motivo de distanciamiento. Como ella nos ha casado con Daniel, tal vez quiera regresar aquí. Perfecto. ¿Qué dijiste, Rosa? Que eres muy libre de hacer lo que gustes. Yo no entiendo por qué me lo vienes a decir. Porque pienso que debo hacerlo. Porque creo que todo lo que se relacione conmigo forzosamente debe interesarte. Ahora me vas a presumir que eres un don Juan por el que se vuelven locas las mujeres. No sé por qué dices eso, Rosita. Porque te imaginas que yo solo estoy pendiente de tus actos. Pero no, Raúl. Yo no. Tal vez otras mujeres despechadas porque Daniel se casa. Sí te busque. Pero pasa para pasar el rato. Yo soy diferente. Espera. Espera un momento. ¡Eres un hipócrita! ¿Y encima te las quieres dar de protector o qué? Por favor. No acabo de entender tu actitud. Te dije que lo de aquella tarde cuando ella me obligó casi a que la acompañara a comer fue algo sin importancia. Después yo te pregunté que si la habías vuelto a ver y me dijiste que no. Tal vez ocasionalmente me la haya encontrado. No. ¿Dónde la encontraste, Raúl? Y que estaba en tu coche cerca del edificio donde tiene las oficinas el licenciado Gómez Durán. ¡Y yo los vi! Pero entiendo una cosa, Rosa, por favor. Si tú estabas celosa de ella, ¿cómo iba a decirte que me pidió que la llevara a su casa a esa tarde? ¡Suéltame! Quiero saber nada de ti. Te vas a cambiar de este edificio. ¡Qué bueno! Estás buscando la forma de no verme. Créeme que para mí es lo mejor. Porque esa situación es insoportable. Porque tú quieres que lo sea. Porque no entiendes que te amo. ¡Hipócrita! ¡Mil veces hipócrita! ¡No quiero nada contigo! ¡Por favor, Rosa! ¡Escúchame, Rosa! ¡Rosa! ¡Por favor, escúchame un momento! ¡Mi odio! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Eh! ¡Vete! ¡Rosa! ¡Rosita, por favor! ¡Rosa! ¿Qué tienes? ¡Rosa! ¡Déjame, déjame, por favor! ¡A favor, Rosa! Tengo que llevar una vida tranquila y mira qué tranquilidad tengo, ¿no? ¡Rosa! ¡Escúchame, Rosa! ¿Qué tienes? Mira, ¿quieres que le hable al médico? ¡Rosita, por favor! ¡Rosa! ¡Aloma! ¡Aloma! Más de veinte minutos aquí esperando Ni Paloma, ni la tía de Isabel ¡Ni nadie! Estará trabajando de verdad, ¿no? No, no puede ser, tal vez haya vuelto a su casa ¿A qué hora llega el doctor Galito, por favor? No quiere ser tan amable decirle que habló al licenciado Raúl Santos Que Rosita se ha puesto mal Es que quiero ver si localizan al especialista Sí, sí, yo estoy en casa de ella Aquí me quedaré hasta que Carlos me llame Muchas gracias, ¿eh? El licenciado debe venir peor que nunca Buenas noches Buenas noches Pues hoy empezaba en el teatro de la tía de Isabel Entonces, ¿de veras va a trabajar en un teatro? Ay, lindy, creo que nada más estoy haciendo el ridículo Tú que eres tan buena bailarina Me deberías decir más o menos lo que tengo que hacer El director de escena me dice que salga Y camine como si fuera una reina Yo sinceramente me siento como una sonja Pues mira, para que te fueras soltando Deberías hablar con mi cuarto Es la coreógrafa Ella nos pone todos los números Ella sí que te puede ayudar ¿Y de qué puedo ver? Es que si voy a seguir trabajando en esto me tengo que cuidar Ven, ven, yo te la presento enseguida Porque yo, francamente, yo... Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me dieron tu recado Rosa está mal Se encerró en su recámara y no quiere responderme Ya ves que últimamente ha estado preocupada por lo de Gloria y Paloma Hasta pidió permiso del restaurante para abrirse la casa Ella también se puso mal Voy a verla Rosa, por favor, yo voy a salir Déjame, Carlos, no quiero ver a nadie Por favor, Rosa, no seas contra Si no abres, voy a echar la puerta abajo ¿La abuela está contigo? Sí, aquí estoy Te dije que te fuera, no quiero verte Ya ves Está contra mí Me vio con una señora, pero tampoco es para que se ponga así ¿Tampoco es para que se ponga así? Tú sabes cómo se quiere Y ella también debería saber cómo la quiero yo Rosa Por favor, no te estés ¿Quieres irte a la puerta? Estoy bien, si no tengo nada, Carlos También, ¿y pediste permiso en el restaurante para venirte a la casa? Por favor, Rosa Además, es natural, Rosa Lo de tu mamá Lo de Paloma, que se fue de la casa Todas esas cosas pudieron incluir en su salud Por favor, ábreme la hoja ¿Qué en esto eres? No tengo nada Charly Pasa tú nada más Rosa, ¿te quieres dejar de enseñar? Si tú estuvieras en mi lugar Si tú pudieras entender que cuando una mujer entrega todo Todo lo que es Su amor, su alma Y a cambio de eso se encuentra con engaño Pero si a mí no me interesa la señora Montaño Pues está demostrando todo lo contrario ¿Bueno? ¿De veras crees que lo que hizo merece que te pongas así? Salió una vez con Eugenia Montaño Ya lo besó, Charly Al menos eso es lo que dice Después volví a verlos juntos en su coche Y a cada rato esa señora me habla preguntándome por él Tiene que haber algo entre ellas Mira, Rosa Tú siempre fuiste una chica muy sensata y razonable ¿No crees que si fuera cierto lo que dices Ragún no seguiría buscándote Ni se preocuparía tanto por ti? A mí es al que menos me interesa que eso suceda Tú lo sabes, yo En el caso de que te diga mal Si ahora salgo en defensa de Ragún es porque Porque pienso que siente bien Porque tú no sabes, Charly No sabes Lo sé, me lo dije ¿Recuerdas? Lo sé todo, Rosa Por eso mismo Porque entre tú y Raúl hay algo tan serio Ya no puedes actuar de esa manera ¿Y hubiera algo más serio todavía? Un problema relacionado con mi mamá Nos habían pedido absoluta discreción Y por eso mi hermana no le había dicho nada a usted Pero ahora he pensado que Alguien tiene que tomar cartas en el asunto Sin que sepa la policía Así es que Quiero saber si cuento con usted Desde luego que sí, señor Marcos Estoy a su disposición ¿Quiere que nos veamos mañana? Mire, esto es muy urgente, señor Moreno Yo quisiera tener una entrevista con usted, pero Pero también tengo que buscar a otra persona Y ya Ya van a ser las once de la noche Y de todos modos hoy ya no podríamos hacer nada Me parece bien que nos veamos mañana temprano Usted me indica la hora Y si quiere yo lo busco en su casa Eso, sí Eso sería lo mejor Yo ya tengo dos noches sin dormir Mire, voy a visitar ahora a una persona que tengo que ver Y me voy a dormir un rato ¿No le sería muy molesto ir a mi casa? ¿Le parece bien a las ocho o nueve de la mañana? A las ocho está bien Porque urge que usted se entere de lo que está sucediendo Pues entonces a las ocho Perdón, ¿es la misma dirección de la señorita Doraluz? La misma, sí Entonces mañana nos veremos Gracias otra vez, señor Moreno Teatro de revistas Cada mañana que te vas de mí Siento el temor de no tenerte más Porque en las noches quedo muerto en ti Solo revivo con tu regresar Hasta las horas lloran Sufrir Me lucen largas cuando tú no estás Y me pregunto ¿Qué será de mí? Si alguna vez me llegas a olvidar De ser un herado amor Eres grito sin voz De mi conciencia Eres dicha y dolor La fuerza La razón Del exigencio Gracias por ver el video.